Hola, ¿qué hay? Yo soy José Ignacio Rivas Flores, director de este curso y el director también del Instituto de Investigación y Formación de Profesionales de la Educación, que es quien organiza este curso. La sociedad actual está produciendo cambios que necesita incorporarse a la escuela en el sentido de las nuevas formas de comunicación, de expresión y de acceder al conocimiento. Por lo tanto, debemos de profundizar en cuáles son las competencias digitales del profesorado. El Instituto está interesado en profundizar en este tema, por lo tanto, organiza este curso para el profesorado interesante. Hola, soy Inmaculada Vicente, soy la profesora ponente del curso que ahora nos ocupa y te voy a indicar cuáles son aquellos objetivos que nos vamos a encomendar. ¿Qué tenemos principalmente? Pues lo que son todos los principios básicos del diseño universal del aprendizaje en busca de lo que es el empoderamiento del alumnado. Para ello, vamos a emplear con contenidos, herramientas y vamos a aprender a diseñar todo lo que son recursos digitales que nos van a ayudar a la mejora de esas competencias del alumnado. Vamos a utilizar tecnologías tales como los recursos educativos abiertos, como el S-Renning. También vamos a emplear Scratch, con lo que es relacionado con la programación y la robótica. Vamos a emplear otras tecnologías como el tipo Genial, Canva, etcétera, etcétera. ¿A quién está dirigido este curso? Pues está dirigido a todos los que son estudiantes de grados de infantil, de primaria, de especial y también de posgrados, de máster, de profesorado de educación secundaria y todo aquel miembro de lo que es el mundo educativo y que esté interesado en la mejora de su práctica educativa. Con esto me despido y espero veros en el curso. Gracias.